En cuanto al software, utiliza Symbian S60 y tiene una interfaz con widgets en la pantalla inicial que vamos a poder configurar para que haga un poquito lo que queramos. El problema de esta interfaz es que solamente tenemos una pantalla configurable. Podemos ocultarla, ganaríamos privacidad al no verse ninguno de los widgets que tenemos ahí y podríamos ver un fondo de pantalla si tuviéramos configurada alguna foto como fondo. Podemos recuperarlo, pero en esta pantalla no podemos añadir ningún widget más. Vamos a editar el contenido y añadir algún otro de los que trae ya el móvil instalados, que son bastantes. Vemos que tenemos uno para Amazon, para Noticias, DF, Facebook, Hi-Fi. Tenemos por ejemplo el transmisor de FM, porque el terminal incluye un emisor de FM para que podamos... Vamos a darle hecho. Para que podamos escuchar la música del N97 en cualquier radio, simplemente sintonizando la frecuencia que aquí pongamos. Entre estos widgets tenemos aplicaciones online. Podemos, por ejemplo, ver este que tenemos aquí configurado. Podemos ver el tiempo en la ciudad que queramos. Se va conectando continuamente a Internet y consulta la última predicción. Podemos ver el correo, alguna red social. Para acceder a todas las aplicaciones tenemos un botón de hardware. Nos vamos a aplicaciones. Y aquí vamos a ver una de las pegas de este teléfono, que es la respuesta de la pantalla. Parece que lo intuitivo sería desplazar simplemente por la pantalla. Y efectivamente vemos que sí, que se desplaza. Pero, como ha pasado ahora, hay veces que lo que ocurre no es lo que esperábamos. Volvemos otra vez. Vamos a desplazarnos. No va demasiado rápido. Y otra vez se ha salido. A veces abre una aplicación porque nos detenemos justo sobre ella y abre una aplicación que no queremos abrir. Entonces esto nos obliga a que si queremos estar seguros de desplazarnos al ritmo que queramos, utilizar la barra de desplazamiento y limitarnos a unos pocos píxeles. Otra forma más eficaz de hacerlo es usar el pad. Con él sí que podemos desplazarnos donde queramos. Muy fácil. Y elegir la aplicación que nos interese. Si accedemos al navegador de internet, por ejemplo, vamos a ver que se está conectando. Ahora mismo está en fuera de línea, pero tengo configurada la red Wi-Fi. Me pregunta a qué red Wi-Fi quiero conectarme. Aceptamos. Me pregunta si quiero hacer una conexión VLAN, puesto que estoy en modo fuera de línea. Y ya se conecta. Ya está en pantalla completa. Para darnos más espacio, podemos movernos por la pantalla. Vamos aquí, por ejemplo, el análisis de este propio terminal en texto. Pero el problema que tienen la mayoría de las aplicaciones es que a la hora de salir, vamos aquí, por ejemplo, tenemos un menú, podemos ir atrás a la página anterior, pero no es eso lo que queremos, queremos salir. Para salir, hay que irse a opciones, navegar hasta el final de la lista y darle a salir. Es un poquito engorroso. Vimos una llamada. Ahora, nos van a aparecer dos bandas que nos indican que desplazando el dedo a la derecha respondemos y automáticamente se desbloquea el teléfono, lógicamente. Si le echamos hacia la izquierda, desbloqueamos. Desbloqueamos, pero si no queremos recibir la llamada, simplemente le damos la vuelta y el terminal se calla. No hemos rechazado la llamada, la llamada sigue ahí. Y podríamos ahora, por ejemplo, desbloquear y nos da la opción a rechazar la llamada o a descolgar. Vamos a rechazar. La otra opción sería responder. Automáticamente el teléfono se ha desbloqueado y ha descolgado. Cuando acabáramos, simplemente finalizar la llamada. Y para terminar, no olvides que en este vídeo me he centrado en mostrar las cosas que se ven mejor en vídeo que lo que se cuentan por escrito. Pero en la página web de PC Word Digital vas a poder encontrar todo el análisis en la dirección que estás viendo ahora en pantalla.